La vi hoy hace ratito, hace 8 minutos antes de llegar al aeropuerto me la mandó un amigo. Mira, Tina es uno de los últimos grandes íconos femeninos negros de esa época que se nos están yendo. Para mí que crecí escuchando muchísima música negra por parte de mi padre, anglo además. De verdad que mis primeros 18 años fueron una educación negra gringa. Curiosamente, viviendo en México, toda la vida viví aquí, he vivido aquí, amo mi país mucho, pero esa fue mi educación. Y para mí cada vez que se empiezan a ver estos pequeños íconos negros, pues definitivamente como parte de la raza, como parte de la cultura, como parte de mi crecimiento y de mi educación musical, hay una pequeña daga que me va enclavando ahí. Pero es parte de la vida también, es parte de la vida. ¿En algún momento hubo un acercamiento con ella? No la conozco en lo más mínimo, excepto por la gran admiración que siempre le tuve y le tengo todavía y le tendré.